9-8 minutos. Señores, está con nosotros el señor director de migración, el doctor José Ricardo Taveras. Gran amigo y hermano de todos nosotros. Entonces, vamos a conversar con el doctor José Ricardo Taveras, en principio para explicar cuál es el mandato que ha recibido la dirección de migración con relación a esta sentencia y los pasos que se han acordado a partir de la reunión del Consejo Nacional de Migración. Desde luego, el doctor José Ricardo Taveras responde cualquier pregunta que se le formule, cualquier cuestionamiento que se le formule sobre esta temática y entonces interactúa con nosotros. Por eso yo quiero empezar, José Ricardo. Que usted nos explique, al reunirse el Consejo Nacional de Migración, cuál es el mandato específico que ha recibido la dirección de migración y qué está haciendo, cuál es su cronograma de trabajo para cumplir con ese mandato. Sí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todo el equipo por darme la oportunidad de compartir con todo el pueblo dominicano. Así es. Lo primero es que la agenda... Amigo de Merton, mire a Merton cómo lo está mirando. Con mucho suyo. No estamos de acuerdo, pero somos amigos. No, pero todas las veces que me ha tocado compartir con Merton, he tenido una experiencia grata. Bien. Y todas las veces que he acudido a usted, usted me ha servido. Con mucho gusto. Y lo seguiremos haciendo con mucho amor. José Ricardo es un gran servidor público, un hombre sumamente solidario y que independientemente de que tú puedas tener la diferencia o no, siempre tiene la mano de ayuda para uno. Sí. Me consta. ¿Y por qué te desenfocan conmigo nada más? No, no. Mira a Marilena. Exacto. Yo estoy feliz, Merton, porque hoy vamos a tener primicias. Exacto. Y coincide con lo que tú crees. No necesariamente. El proceso que él está dirigiendo, o sea, hay mucho desconocimiento. La gente no sabe. Hoy vamos a aprender. Cómo no. Adelante, José Ricardo. Bueno, lo más importante es que en virtud del artículo 184 de la Constitución, ustedes saben que el efecto de la sentencia es que es vinculante a todos los poderes del Estado. Y ese carácter vinculante es lo que ha hecho que tanto el Congreso, el Poder Legislativo, el judicial ya que se ha expresado el aparato jurisdiccional a través del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo que ha acatado, como manda la Constitución, al acatar la sentencia, la agenda, la pauta, la sentencia. ¿Qué es lo que ha decidido esa sentencia? ¿Qué es lo que el Consejo acató y ha ordenado hacer? En primer lugar, la sentencia ha hecho una crítica al Estado Dominicano, que desde 1929, que creó una situación de restricción del Yusolis, no creó el registro de nacimiento de extranjeros. Y al no hacerlo, le ha ordenado al Estado Dominicano, en primer lugar a la Junta, mire, haga un inventario, levante cuál es la situación para saber, porque no sabemos hasta dónde llega. Le ha dicho a la Dirección General de Migración, le ha dicho, perdón, a la Junta también, no retenga esas actas, entréguela, porque el Tribunal no ha anulado las actas, sino que el Tribunal lo que ha ordenado es que las actas sean transcritas al libro que le corresponde. Porque en el momento, lo que se ha hecho es, durante todos esos años, es poner los nacimientos de extranjería junto con los nacimientos de los dominicanos. Entonces, en un solo libro, que es lo que ha generado la situación. Le ha dicho a la Junta, entregue las actas, pero además le ha ordenado a Migración, mientras ocurre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, usted otorgue un estatuto migratorio temporal, hasta tanto sea el plan el que defina, porque ya ahí el Tribunal tiene ya una pared, que es la ley. La ley ha dicho que eso se va a resolver. Entonces, ha reconocido la vocación del Estado, que desde el año 2004, el 15 de agosto del 2004, cuando se votó la ley 28504, había previsto, yo era diputado en el momento, y recuerdo que cuando nosotros debatimos, tanto en comisión, como los que trabajamos técnicamente la ley, y ya en el mismo hemiciclo, consciente de que todo este problema existía, de que había un registro civil realmente afectado sensiblemente, que había que hacer, organizar el proceso, entonces se crea el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para que se abordara. Ese plan debió ser votado inmediatamente después de la promulgación de la ley. Lamentablemente, esa ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que era la que ejercía en ese momento el control directo de la constitucionalidad. Ahí es donde se produce la sentencia del 14 de diciembre del 2005, en la cual la Suprema fue la que sentó el precedente, porque este precedente no es del Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia fue la que sentó el precedente en un recurso que encobaron los mismos grupos que están impugnando la actual sentencia. Aquella sentencia, a diferencia de esta, no tenía un dispositivo de carácter operativo para la solución del problema, que esta sí lo tiene. Entonces, durante todo este transcurso de tiempo, nos la hemos pasado en un debate de una resistencia a admitir el resultado de ese proceso del 2005. Y eso, ese debate, esa falta de consenso, fue lo que nos llevó a nosotros a durar siete años sin reglamento. Y después de los siete años sin reglamento, que logramos el reglamento en el 2011, entonces nosotros inmediatamente terminamos con el reglamento, empezamos a trabajar con el plan de regularización, y lo llegamos a entregar incluso al mismo presidente Fernández Andrés Adelir. ¿Y lo entregamos también? ¿Ustedes se lo entregaron al presidente Fernández? ¿Eh? ¿El plan de regularización? El borrador, el borrador. Porque Migración lo único que ha hecho, nosotros tenemos una agenda en Migración, y es ir cumpliendo con todas las agendas pendientes de la ley. Entonces nosotros hicimos un borrador como institución interesada en aplicar la ley que le toca administrar. Y ese borrador fue sometido al presidente Fernández, quien no lo decidió, porque eso eventualmente termina con un decreto del Poder Ejecutivo. Se lo entregamos al ministro Fadul. Y entonces tan pronto llegó el presidente Medina, inmediatamente nosotros le entregamos también. Y el presidente Medina, como es normal, es un tema bastante delicado, pues lo somete a estudio y consideración, igual que se sometió a estudio y consideración, nuevamente a todos los ministros, miembros del Consejo Nacional de Migración. Y se estaba trabajando en el plan. Pero obviamente el debate ha dificultado la salida, y es lo que ha rezagado la solución del drama humano. Por eso yo, el acontecimiento, para mí es un acontecimiento histórico. Porque eso que ocurrió ayer con Mary, que es una ciudadana que fue declarada, está inscrita en el Registro Civil Dominicano, ella comenzó a confrontar problemas desde cuando el doctor Luis Arias era presidente de la Junta Central Electoral. porque se detectó una falsedad en su inscripción. Y ella misma es la que incó a una demanda tratando de que se rectifique esa falsedad de su acta. Y al venir la sentencia, lejos de ella ver que estaba siendo perjudicada, pues lo único que ha hecho es decirle, ir a la Junta y decirle, bueno, mira, yo veo en esto una oportunidad, me acojo, le hace una carta pidiendo, y obviamente con el acompañamiento de su empresa, que visto el emplazamiento que ha hecho la Dirección General de Migración, ha querido que no tener trabajadores ilegales. Y obviamente se ha producido ese acontecimiento mediante el cual ya esa joven tiene un estatuto legal que le va a permitir todos esos derechos que ella tenía limitados, rezagados, ejercerlos de manera libre, mientras se producen los procedimientos legales normales en estos casos, porque la rectificación de la sentencia debe producirse por una sentencia. ¿En qué consistía la falsedad de ella, de los documentos de ella? Bueno, la falsedad consistía en que se mintió, se consignó la nacionalidad de los padres de una manera, como dominicanos, teniendo ellos registros como extranjeros. Ok, ah, bueno. Y la otra pregunta es sobre el caso de Emery. Ella dice que está casada con un dominicano. Si está casada con un dominicano, de hecho le corresponde ser dominicano. Le va a facilitar las cosas. El caso de Emery, al ella ser actora de su propia rectificación, lo que ha llegado a la Junta Central Electoral es un acuerdo amistoso, porque la Junta es la administradora del registro civil y al ella confesar, mire, mi acta tiene un problema y llegan a un acuerdo. Rectifiquenme, yo soy casada con un dominicano. Entonces, yo quiero rectificar esto. Obviamente la Junta y Emery ahora va, en vez de ir a confrontar al tribunal, van con una misma petición, el tribunal ordena la rectificación del acta, una vez rectificada, nos lo va a comunicar a nosotros y ahí nosotros ya podemos trabajar. El caso de ella es mucho más fácil, porque ella no va a tener que esperar por el plan. ¿Quién le da el estatus final a ella? ¿Qué institución? Se lo vamos a dar... O sea, migración lo sugiere el ejecutivo. Cuando ella termine la rectificación, el caso de ella es sencillo. Nosotros no tenemos que esperar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, porque ella va a aplicar inmediatamente en migración. ¿Por qué esposa de un dominicano? Nosotros le vamos a dotar de una residencia como esposa por reunificación familiar y ya en virtud de la Constitución de la República, siendo esposa de un ciudadano dominicano, ella podría aplicar ante el Ministerio del Interior y ser ciudadana dominicana antes del plan, incluso. O sea, que ese caso... Como Merit, pueden haber, señor director, miles de personas descendientes de haitianos viviendo acá, que logren ahora tener ese estatus legal, pero como extranjeros. Extranjeros y trabajar, estudiar, hacer su vida normal acá, pero legalmente. Sí, por supuesto. Esa es la idea del plan. O sea, lo que hemos... Lo que a mí me alegra de todo esto es que ya se está... Al abrirse esa puerta, se está viendo que nosotros vamos... Que el plan, lo que pretende es precisamente... Un plan. ¿Qué es un plan de regularización? Los planes de regularización... El borrador que se trabajó se hizo bajo la base de un estudio comparado de planes de regularización que se han realizado en Europa, en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica. Fue un estudio que duró meses, en el cual nosotros vimos cómo se hizo en muchos países donde se ha trabajado. Y obviamente adaptamos eso a la legislación dominicana. Esa es la propuesta que hay ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Un plan de regularización implica, por ejemplo, qué propuesta nosotros hemos hecho en ese plan, con el tema de los ciudadanos que están en el registro civil dominicano. La única salida legal que no estropee el sistema de derechos es que esos ciudadanos, vista las consideraciones que toda la sociedad dominicana está de acuerdo, que hay una voluntad, porque hay un gran disenso y un gran consenso con el tema. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en el hecho de que debemos buscar una salida al drama humano, como lo ha expresado el señor presidente de la República, en eso toda la sociedad está unida. Y es lo que yo digo, bueno, pues vamos a convocarnos en torno a lo que nos une y no en torno a lo que nos desune. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Nosotros entendemos que esa gente que está en el registro civil dominicano, que se registró bona fide, que no hay elementos de falsedad en sus declaraciones, porque es honesto y transparente su declaración, porque son ciudadanos que se le ha puesto, nació el caso de Juliana, ¿verdad? Hija de sus padres, de nacionalidad haitiana, y acreditado con el documento que se le daba, que era un carnet del CEA. Claro. Entonces, ahí no hay un elemento de mala fe, que es el tipo de ciudadanos que pueden ser regularizados, se puede decir que automáticamente, porque esos pueden, en virtud del plan, podrían eventualmente, porque obviamente yo no tengo la competencia para decir que ese va a ser el plan, pero sí veo una salida y la he estado planteando en mi tesis, que ellos pasen a ser regulados inmediatamente como extranjeros con la simple notificación de la Junta Central Electoral y al ser regulados como extranjeros entonces hacer una pequeña modificación, un transitorio a la ley de naturalización para crear un procedimiento expedito, administrativo, lo menos invasivo posible para que no toque ni moleste mucho al ciudadano y se le pueda finalmente como un acto de voluntad porque también renunciar a una ciudadanía es un acto de voluntad entregar la nacionalidad dominicana a todos aquellos que se acojan con un simple hecho de que lo puedan hacer en migración y que en migración sencillamente se limite a remitirlo al ministerio y esto José Ricardo este tema de que San Vincen y Granada hayan decidido llevar a la organización de estados americanos un cuestionamiento a la sentencia que valoración que opinión le merece al director general de inmigración dominicano José Ricardo José Ricardo entonces yo le digo porque lo que no podemos es si como no como no eso está todo en estudio y está contemplado esa es mi tesis de toda la vida que yo la consigné en el plan entonces obviamente como te digo migración no es la institución competencia no tiene que ser una decisión del congreso y del no del congreso no es más fácil todavía es con un decreto con un decreto pero una modificación de la ley de naturalización no 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 la modificación de la ley de naturalización el plan es un decreto obviamente concomitantemente si el plan si se decide no si se decide acoger el tema de la del plan nacional de regularización el plan hace la propuesta de que se modifique la ley de naturalización eso podría ir al congreso exacto yo creo que sería una legislación de consenso porque lo de la ley de naturalización fíjate incluso nosotros estuvimos estudiando la posibilidad de que el mismo plan porque el plan es un mandato del legislador y el el plan no es una decisión del tribunal constitucional el plan es de la ley que la sentencia lo que hace es que lo cumplan ya está hecho estuvimos debatiendo los técnicos que estuvimos trabajando el tema yo tenía o sea bueno espérate porque esto no es un decreto cualquiera estábamos analizando es un decreto que se va a hacer en virtud de una ley y esa ley está mandando a resolver un problema y diga hágalo por vía reglamentaria a través de un decreto ahora cuando estuvimos debatiendo el tema de si el mismo decreto contenía el dispositivo entonces obviamente las leyes se interpretan y hay reglas de juego para la interpretación de las leyes y para interpretar las leyes tú la tienes que someter a un análisis que es el principio de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio y cuando le hicimos ese análisis obviamente nos encontramos con que podía eventualmente el decreto del plan ser declarado inconstitucional porque tocaba una ley de naturaleza especial como es la ley de naturalización y no hay necesidad porque el congreso está consciente y comprometido con el drama humano porque el mismo lo ordenó la ley lo contempla esas fueron las razones fundamentales por las cuales se consignó el plan de regularización en el caso del cronograma actual como entra migración cuáles son las no me digo lo de la OEA ah si verdad lo de la OEA ok mira hay un elemento en primer lugar el señor presidente de la república está manejando directamente el tema y lo está manejando como debe ser ay si escúzame José Ricardo tiene cuenta de twitter el director general de inmigración es arroba José Ricardo TV de Taveras blanco Taveras Blanco José Ricardo arroba José Ricardo TV exacto TVD no de televisión de los blancos que somos prietos bueno pues te decía mira el presidente de la república está administrando el tema de manera magistral porque lo está haciendo de la forma en que los estados deben hacer las cosas en un marco en un orden diplomático discreto a través de los canales correspondientes sin hacer ruido por respeto obviamente a las autoridades haitianas con quienes si se equivocan no hay necesidad de nosotros imitarlos en el error ello el presidente ha estado manejando el tema vi en la prensa que envió una comisión a Washington Gustavo Montalvo Monchi Fadul y César Pina Toribio excelente comisión entonces yo creo que hay que permitirle el pueblo debe darle al presidente de la república la oportunidad de que siga haciendo esa defensa y que lo haga del modo que lo está haciendo porque en este tipo de cosas se manejan de esa así es como dice el librito que se manejan en el ámbito diplomático de discreción para no herir susceptibilidades porque eso es peligroso sobre todo donde hay dos naciones compartiendo una isla y una gran cantidad de nacionales que interactúan y van y vienen en ambas naciones que no es necesario que los liderazgos exacerben los ánimos en esta cosa ahora me parece tengo ya una crítica diría yo personal a la forma moderna en que se ejerce la diplomacia en muchas ocasiones es que la palabra clave y mágica de un diplomático es sin comentarios porque los diplomáticos siempre manejan sus casos en sus conversaciones y sus diferencias en un plano de discreción sobre todo cuando tú tienes tratados binacionales e internacionales que sientan las reglas del tema con la república de Haití nosotros tenemos el modus operandi de 1939 el estado haitiano al cuestionar el estado dominicano sencillamente está violando varios tratados que hemos firmado nosotros tenemos tratados firmados el modus operandi por ejemplo en el artículo 6 le prohíbe tanto al estado haitiano como al estado dominicano documentar los nacionales que incursionaren ilegalmente en territorio de uno u otro estado eso está prohibido por un acuerdo ratificado por ambos congresos pero además de eso está el tema de que ese mismo acuerdo le reserva a cada estado la facultad de implementar discrecional y soberanamente sus políticas migratorias entonces el tema además en el tema de jornaleros porque hay muchos elementos por ejemplo con el tema de que se ha estado debatiendo con la cuestión de la retroactividad no es solo que la constitución de 1929 que fue la que estableció la restricción del yusoli aunque no lo definió porque esa es la única diferencia de la constitución del 2010 con todas las demás de 1929 para acá que no hay una definición constitucional de la figura del extranjero en tránsito cuando las constituciones que son normalmente enunciados de principios enuncian las cosas y las leyes son las que se encargan de aterrizarlas la constitución la enunció y en 1939 también se votó la ley 95 que fue la que creó la dirección general de migración que dicho sea de paso el año que viene en marzo cumple 75 años entonces se vota la ley de migración ahí se aprueba en ambos congresos el modus operandi que es el que regula las relaciones entre Haití y la república dominicana vigente en este momento porque está vigente y además de eso se han sucedido por ejemplo en 1952 un convenio sobre trabajadores esos jornaleros trabajadores temporeros como se le llamaba jornaleros en esos tratados y braceros y lo mismo de 1966 en los cuales el estado haitiano se obliga y se crea el protocolo de que cuando se produjeran nacimientos de funciones etcétera tenían que ser notificados por las empresas a la dirección general de migración y al consulado correspondiente para los fines pertinentes o sea que el tema del registro de los nacimientos de los hijos de los jornaleros está consignado en dos tratados en dos convenios sobre jornaleros entre el estado haitiano y el estado dominicano cuando el estado haitiano asume esta actitud está obviamente ignorando que hay instrumentos bilaterales que regulan que así era que tenían que hacerse las cosas entonces la constitución del 2010 lo que hace es incorporar la definición de extranjero transeúnte que por demás tampoco es una definición que estableció ni la sentencia del 2005 ni la sentencia del 2013 esa definición de extranjero transeúnte tiene décadas y más décadas consolidada en la jurisprudencia dominicana a través de que porque ustedes dirán bueno la primera sentencia que se produce para dirimir el tema de nacionalidad fue en el 2005 bueno se consolidó cuando la la suprema corte de justicia en jurisprudencia que ya deben tener más de 70 años probablemente interpretando el artículo 16 del código civil en ocasión de la fianza judicata un solvit que era una fianza que se le exigía a los extranjeros que no eran residentes para litigar en la república dominicana y que después se anuló eso se quitó cuando se empezaron a abrir las puertas para la inversión extranjera entonces en ocasión de eso había litigios de extranjeros entonces la suprema corte de justicia tuvo que dirimir decenas de veces cientos de veces cuando una persona era un extranjero en tránsito y cuando no y es de esas interpretaciones que tienen toda la vida por el aparato jurisdiccional que en 2005 la suprema también coherentemente las asume igual que las asume el tribunal constitucional José Ricardo para no provocar un monólogo yo quisiera dicen un principio judicial que lo escrito da sustancia como da sustancia yo tengo la constitución vieja porque a la constitución nueva lo que hizo fue echar para atrás las cosas porque le quitan que dice la constitución vieja sección 1 de la nacionalidad artículo 11 son dominicanos todas las personas que nacieron en el territorio de la república con excepción a los hijos legítimos de extranjeros residentes en el país en representación diplomática y los que estén en tránsito en él lo del tránsito es el grave problema la nueva que es la que yo creo que es la que debió ejercerse por eso entiendo que hay un error en en la sentencia no la voy a calificar del tribunal constitucional aunque tengo mi criterio es que le quitaron todas las personas que nacieron en el territorio de la república y los hijos de porque aquí todos nos guiamos con los haitianos extranjeros los chinos que trajeron para abonar a Trujillo los chinos que trajeron ilegales los japoneses son ilegales no son los haitianos nada más aquí se los quitaron porque dice nacionalidad son dominicanos y dominicanas a los hijos e hijas de madres o padres dominicanos que gocen de nacionalidad dominicana antes de entrar en vigencia de esta constitución le quitaron esto por eso que se entiende que el problema realmente es la definición de tránsito que ustedes quieren prolongar en el tiempo que no es tan largo según las creencias y las leyes internacionales de inmigración sobre cuando yo estoy en tránsito yo conozco gente gente que todavía lo veo viejito ahí en Bateicito Bateisantana Bateyuno Bateido Bateitra Bateicuatro donde yo hice una gran vida de niñez que esos viejitos están ahí me dicen usted es hijo de Cornelito si yo soy hijo de Cornelio que venía por aquí donde usted como está usted muy viejito pero tienen 60 años aquí o sea un tránsito de 60 años aquí en República Americana es difícil entenderlo si bueno el problema de eso querido amigo Merton es que una cosa sin ningún ánimo Julio no me mire así de nada no 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 yo estoy pero no pero no 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 pero no pero mira interesante interesante tu pregunta si porque me brinda una oportunidad mira ya me gané a Uri para el plan me voy ganando me voy ganando me voy ganando cuando no está el plan es el principal abanderado explíqueme eso ya estoy ganando que el presidente lo llame para una esquina y se lo explique si me ponga la salida humana yo no se acuerda creo que la sentencia ya 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 vamos a ver ya ya bueno lo importante es que ya tenemos vamos a analizar tu pregunta a través de un método inductivo ciertamente lo primero que yo quisiera también para no hacerlo monólogo me gustaría comprensivo no inductivo te voy a te daría yo una pregunta también al decir que se reconoce la nacionalidad por Jusoli establece el principio pero al decir inmediatamente establecer la excepción excepto está diciendo que hay una restricción o sea no en todos los casos en que tú naces si o no estamos de acuerdo si pero que es tránsito está bien ok entonces una cosa es tu ver desde la palabra tránsito desde 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 el mundo vamos a decir profano ajeno a las ciencias jurídicas y otra cosa es la connotación jurídica de la palabra tránsito no es migración Merton es cuando yo nací ya eso estaba había sido interpretado ya o sea yo quiero que tú sepas que cuando yo nací ya el extranjero en tránsito ya había sido objeto de interpretación jurisprudencial que dicen las ciencias jurídicas la constitución establecen los enunciados los principios los maestros definen el derecho constitucional como el encuadramiento jurídico del fenómeno político del estado entonces cuando tú cuando yo vine a nacer ya esa prescripción estaba y se mantuvo prácticamente sin ningún cambio desde 1929 al 2010 en que ya se suple el tema porque tal como tú mismo lo expresas ya la constitución asume una definición de carácter constitucional para zanjar definitivamente el diferendo ahora cuando una ley tiene dificultad de interpretación tú no sabes lo que dice no lo define cuando se trata de la constitución la constitución denuncia al principio y la ley se encarga de establecer las definiciones del lugar no puede ser ambiguo no entonces que hace la ley el artículo 3 de la ley de 95 te asimila en un estatuto de transitoriedad de temporalidad a todos los extranjeros que arribaren a territorio dominicano en calidad de no inmigrante quienes son esos los turistas los hombres de negocio y obviamente están los jornaleros que es el mismo estatuto que permanece en la ley de hoy Ricardo escúchame el tiempo lamentablemente se nos termina porque tenemos muchos compromisos si un par de preguntitas José Ricardo porque la gente quiere si que la gente pueda parece que tenemos dificultad con el teléfono entonces José Ricardo yo creo que me he gracioso como un pararrayo yo creo que he sentado a Milton Ray Guevara y a Víctor Gómez finalmente José Ricardo migración tengo la idea de que hagamos lo siguiente cuando ya el plan está en ejecución así como damos orientación para visa Estados Unidos etcétera etcétera hacer programa hacer programa dedicado a la gente que tenga dificultades y que se le pueda resolver ahora mire antes de todo esto usted estaba en un plan de carnetización de que los empresarios estaban acudiendo pero aparentemente eso se paralizó y eso se se que va a pasar con los empresarios que tienen tantos migrantes ilegales mire señores el problema es que también hay un problema grave y con los militares de la frontera no el problema el problema grave no es más seguintra le voy a explicar que es lo que pasa yo creo que a nosotros al pueblo dominicano se le está tratando de imputar una falta que no corresponde a nosotros el deber de documentación de los ciudadanos haitianos es del estado haitiano no es del estado dominicano y en eso nosotros tenemos que estar claro que es lo que está pasando nosotros el proceso va bien es un problema el proceso tiene problemas de carácter financiero no por parte de la autoridad dominicana sino que cuando tú tienes por ejemplo como tenemos nosotros una base de 20 mil trabajadores fundamentalmente del ámbito agropecuario esperando que sus empresas haciendo esfuerzo le den anticipos salariales para ellos poder sacar un acta de nacimiento poder sacar una cédula un pasaporte que lo cubran esas empresas que puede hacer el estado dominicano el gran retraso las empresas están ayudando pero si tú te pones a ver ese costo cuando tú tienes por ejemplo como una empresa muy importante 11 mil 700 trabajadores y tú le dices bueno pero vamos a trabajar con el tema y te dice bueno a mí me va a costar 105 millones entonces tú dices bueno espérate eso no es eso es como para pensarlo que tiene otro agravante aparentemente tiene otro agravante que por eso tiene que ser un plan del gobierno y un plan general porque por ejemplo eso te puede costar 105 millones pero como no es esclavo como no es una gracias a Dios es un mercado laboral es una relación esclavista cinco trabajadores que tú acabas de regular que tú haces la inversión se pueden ir a trabajar conmigo sin ningún problema sin embargo la inversión de buena fe la has hecho tú por eso que el mercado tiene que ser amplio y el gobierno tiene que meterse y meter recursos en eso porque como la empresa privada aunque el empresario tome la iniciativa inmediatamente lo regule y ese trabajador está protegido por todas las cosas y puede hacer lo que él quiera aunque usted haya hecho la inversión pero el Estado no puede hacer se lo den cuenta señores que puede hacer el Estado de los cuentos que hacen déjame aplicarle algo que puede hacer el Estado dominicano por ejemplo el Estado dominicano ya hizo una propuesta que cuál es la propuesta la que hizo el señor presidente en Puerto Príncipe le ha dicho al Estado haitiano le voy a dar una autorización para que ustedes vayan a documentar sus nacionales allá y una vez lo documenten con la cédula haitiana no con el pasaporte vamos a darle una gracia para que esos ciudadanos puedan ser regularizados como trabajadores temporeros puedan trabajar en el mercado dominicano legalmente y lo llevamos de la informalidad a la formalidad porque ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como Estado pero el problema de eso sería los que están aquí no van a coger para Haití a buscar lo que están para acá eso es lo que estoy hablando yo no sé si tu recuerda Daniel lo que le ofreció cuando estuvo en Haití a Martelí fue darle facilidad para los que estén aquí pero como se hace eso aquí como se haría para los que están aquí que son ciudadanos haitianos que están trabajando de manera ilegal en República Dominicana bueno eso se hace fácil con la voluntad política el presidente le ha dicho un Estado no puede operar en otro Estado sin permiso entonces él le ha dicho yo le voy a dar el permiso vengan documenten en territorio dominicano ya incluso nosotros hemos hecho una propuesta de un borrador o sea el Estado le permitiría que ellos lo documenten aquí entonces yo nosotros migración podríamos con una autorización especial del señor presidente porque obviamente hay límites legales y Haití que dijo documentar entonces no el proyecto está caminando está en OEA expresó su acuerdo el proyecto está en OEA en este momento parece que hay fondos para el proyecto y está caminando o sea con esa noticia yo te puedo decir que nosotros vamos a resolver un gran problema bueno gracias gracias al señor administrador al señor director de migración José Ricardo Taveras por esta conversación entonces son las 9.46 minutos nosotros ya después que el plan avance yo sé que la gente tiene inquietudes pero cuando el plan avance para responder inquietudes de la gente como no con mucho gusto que pudiera venir aquí por aquí son las 9.46 minutos cambio y fuera